¿Eres un jugador que usa scripts? Pues déjame decirte que estás en el canal indicado, porque miren, hoy literalmente traemos el mejor script que ya todos saben cuál es, es el Chill Hub. Este script no tiene que ir, ¿vale? Pero actualizó y tiene unas funciones muy rotas ahora. Vale, vamos a robarnos alguno de estos, ya sea la gran combinación o una medusa Rainbow. Ok, como ven me han bloqueado la base. Vamos a Stealer para robar esto. Ya no podemos robar automáticamente como antes, pero sí que hay una manera, mira, la agarramos y cuando la tengas en tus manos, activas esta opción. ¿Vieron? ¿Vieron que funciona correctamente? Vale, ahora vamos a Player y aquí activamos el Jump Boss si quieren, Infinity Jump y vamos a activar el Speed Boost, claramente. Para robárnoslo rápido, ¿no? Porque lo malo de este script es que ya no tiene la misma función de antes que podías teletransportarte a cerca, bueno, ya dentro de la base. Eso era muy bueno. Bueno, cabe recalcar que no todo el tiempo te va a funcionar esta opción al instante. Hay veces que no te va a funcionar al instante, hay veces que vas a tener que insistir con esta opción. Y para que sea más fácil el móvil, vas a activar esta opción, ¿ves? Va a desplazar esta pequeña ventana que, pues, ya sabes que va a hacer lo mismo, va a teletransportarte arriba de esto. Una recomendación rápida es que tienen que conseguirlo lo más rápido posible este script y usarlo en estos momentos, porque después lo van a parchear, ¿ok? En estos momentos puede que funcione muy bien, pero luego, ¿quién sabe? Bien, ahora te voy a mostrar cómo conseguir este script. Cabe recalcar que hay dos métodos. El método 1, que es para Link Vertize. Y el método 2, que como lo dice acá, es Loot Labs. Bueno, para el método 1 vamos a presionar aquí. Y si te lleva otras pestañas, simplemente te devuelves de esta manera. Genial. Ahora tienes que desbloquear este script. Para eso vamos a completar unas tareas o unos pasos. Vamos a presionar el primer botón. Como ves, te lleva directamente acá, así que vas a suscribirte. Luego de que lo hayas hecho, te vas a devolver nuevamente el sitio web. Y como ves, ya se completó. Ahora está en 33%. Vamos a hacer lo mismo con los siguientes pasos. Presionamos ahí. Y recuerden que este paso era darle like a este video. Entonces lo vas a hacer. Luego de que lo hayas hecho, te devuelves nuevamente. Ahora solo tienes que dejar un comentario. Pasa ahí. Y puedes comentar cualquier cosa. Por ejemplo, buen video o buen script. Y lo envías. Genial. Como ya comentamos, ahora te devuelves. Y ves que el script ya ha sido desbloqueado totalmente. Vas a presionar ese botón verde. En este momento debería llevarte al link vertais, ¿no? Aquí es muy simple. Tienes que presionar ese botón. Y ahora tienes que esperar 10 segundos. Pero a veces no te va a hacer esperar 10 segundos, sino una hora. ¿Vale? Si les haces esperar una hora, lo que tienen que hacer es usar el segundo método para conseguir este script. Bueno. Pero si es solo 10 segundos, vas a presionar ese botón. Ok. Vas a darle en Open. Y automáticamente debería llevarte a este sitio, a PasteBlocks. En este sitio puedes copiar el script directamente presionando el botón. Como ves, ha sido copiado en nuestro dispositivo el script. Genial. Entonces, ahora vamos con el segundo método. Vamos a presionar aquí en Script Blue Labs. Y debería llevarte a un sitio como este. Aquí tienes que completar una oferta y es muy fácil. Simplemente presionas ahí. Como ves, te lleva otra pestaña. Entonces te vas a devolver de esta manera. Le das acá. Y vuelves al mismo sitio web. Ahora solo tenemos que esperar este pequeño tiempo. Porque luego de eso se va a completar automáticamente la oferta. Cabe recalcar que solo me aparece una oferta. Porque tenemos esto activado. Miren. Vamos a los tres puntitos. Y tengo el modo de sitio, escritorio activado. Si también quieres que solo te aparezca una oferta, puedes activarlo. Pero es igual. Porque si te aparecen más ofertas, simplemente puedes hacer lo mismo. Le das en cada oferta y te vas devolviendo constantemente. Entonces, pues bueno. Ya he terminado de cargar esto. Entonces, vamos a presionar aquí. Y como ves, nos lleva al mismo sitio. A pasta blocks. Finalmente, podremos disfrutar del script. Acuérdate de copiarlo directamente presionando el botón. Vieron que realmente no era tan difícil. Era súper fácil. Por cierto, si quieres conseguir este ejecutor. Velocity. O uno para móvil como KRNL. Pues, te voy a dejar un tutorial en la descripción. O en el comentario fijado igualmente. Así que nada. Espero que te haya funcionado. Nos vemos. Espero que te haya gustado este video. No olvides dejar un like. Y suscribirte. De esa manera me estarás apoyando. Me estarás motivando a traer más contenido de calidad. Nos vemos. Nos vemos en el próximo script.